Hola, mi nombre es Ignacio Montenegro, el día de hoy jugamos a ser periodistas, hicimos distintos despachos. Vamos a ver cómo resultó. Hola, me llamo Rubí Zúñiga, les voy a contar sobre el hacker sonriente. Bueno, se trata de un estadounidense que fue a China. Este estadounidense robó dinero a los bancos de China. La ballenita azul fue hecha por un extranjero que en su país le propagó este juego, haciendo que muchas personas se suicidaran. Yo voy a hablar de la ballenita azul, que eso ha causado muchos problemas. Eso ha venido de Rusia. Un señor lo había inventado y se fue a la cárcel y se mató y dos mujeres de Rusia siguieron con el juego y eso fue propagándolo hasta Chile. Y eso ha provocado mucha muerte y desgracia. Hoy le hablaré de una muerte, de un asesinato que hubo en el paraíso. Una mujer pidió, unos hombres le pidieron a la mujer de un caballero que la matara y le ofrecieron 4 millones de pesos. Le voy a votar del juego de la mañana verde, que son 12 retos. Si no los cumple, le vas a dar algo malo a tu teléfono. Son como hacer sus tareas, preparar su cama, hacer todo lo que le diga a su mamá y si no los cumple, le pasará algo malo a su teléfono. Voy a hablar sobre las armas. El uso del arma de los países ha matado 1.900 personas. Vamos a hablar de un juego llamado Crash Royale. Existen cuatro tipos de cartas, comunes, especiales, épicas y legendarias. También existe la tienda, que es donde puedes comprar armas, no armas, cartas. Cuando llegas a la arena legendaria, que es la arena 11, puedes comprar legendarias, como todas las legendarias. Comunes, especiales, épicas. También puedes comprar las gemas, que se necesita dinero y el oro. Y eso, bueno, gracias.